La vida es breve, como flor despliega su corola en la mañana, se adorna de perlas de rocío y se derrama en fragancia propia, y a la hora del ocaso se pliega, se marchita y dobla rendidamente su cabeza. Vive la vida, se consiente de tu interior. La brevedad misma de la existencia reclama atención. No se trata de pasarlo bien, sino de ser feliz en la vida.